Estamos en la finca La Corona, que hemos venido a conocer el cultivo de la cebolla dulce de Puentes de Llevo. El proyecto que tenemos ahora en parte de la cebolla dulce de Puentes de Llevo, es salvaguardando nuestra alma, es el sabor suave, el tener durante más tiempo poder disfrutar de nuestra cebolla. Nuestra tierra y nuestro tipo de clima nos da el milagro de la naturaleza que tenemos que nos hace desde luego. Entonces, estamos intentando ver otro material, otras semillas y demás para poder ampliar el ciclo de cosecha hacia delante. Y después estamos trabajando con el gobierno de Aragón y el GIT y demás investigadores que llevamos ya tiempo con ellos y que nos conocen muy bien y saben lo que queremos. A nivel de sabor y de cualquier tipo. Y por otro lado estamos con la Universidad de Cagofa, que lo que estamos haciendo es trabajar sobre todo en la conservación para poder avanzar. Entonces, adelantar a trabajar. Estar con ese sueño que sería poder estar 12 meses al año o 12 meses al año. A ver, nosotros, por ejemplo, con el gobierno de Aragón, tenemos un proyecto de tres años y estamos ahora en la mitad, digamos un año y medio. Así que es verdad que este proyecto, ya a nivel particular, ya habíamos empezado, ya llevamos dos años, dos cosechas, en la que estamos ya trabajando en esa línea. Y a nivel particular, en este caso es verdad, mi empresa, lo pusimos a todo el consejo de abogado y nos ayudamos todos para titular y entrar en ese proyecto con la visión de a futuro. Poder tener una otra cebolla. Una cebolla dentro, con la misma sabor. Si catalogan esas y las podemos animatar aquí, pues ver si de verdad tiene el sabor que tenemos. Si es así, pues claro, que a todo lugar ha conocido y nuestra cebolla mente es de ronda hace más tiempo en el año. La cebolla es verdad que lo difícil que tenemos para meterla, allá donde vamos es, que rompe, le contamos que es una cebolla que tiene un sabor suave. Y claro, la gente, todos en nuestro cerebro tenemos nuestra mente, pues la cebolla es fuerte, ¿no? Allá donde vamos, en España, en donde vayamos. Y lo bueno que tiene es que con el sabor, pues habla la cebolla y se vende ella, ¿no?